Y de Cuernavaca seguimos aquí en una tienda paná, la verdad que me alegra mucho encontrarme con una tienda que sea de zapatos nacionales, zapato tenis nacional, yo recuerdo cuando estaba adolescente, estaban, pues era lo que traíamos la mayoría, y ahora ya están así como de supermoda, entonces pues vamos a ver que tal para el flaco llevarle unos tenisucos de aquí de Cuernavaca Morelos y pues seguimos en Cuernavaca, parte del blog. Compramos unos tenisucos para el flaco, aquí vimos unos de edición de Frida. No, no se querrán ver tus tenis, ¿cuáles le llevamos? Ahorita enseño. Están los tenisucos Panam que llevamos para el flaco. Y pues vamos a conocer un poquito más de aquí de Cuernavaca Morelos, vamos a darle un tour al centro de la ciudad rápidamente, rápido, rápido. Estamos aquí en el centro de Cuernavaca Morelos, estamos cerca del palacio municipal, ahorita se los estaré mostrando, que también yo creo ya tiene bastantes años porque se ve que es un edificio colonial. Y tenemos aquí enfrente, enfrente de mí, no enfrente de ustedes, lo que fue la casa de Cortés y pues vamos a, estamos escuchando los bailes autóctonos, vamos hacia la zona donde están los bailes autóctonos para que vean que a pesar de la llegada de los invasores españoles, pues bueno México no deja de perder sus costumbres y sus raíces, éramos semilla, no sabían que estamos terminando. Aquí tenemos una representación autóctona, en donde se hace un ritual con copal y con la veneración al fuego nuevo que es el sol, nuestro dios Tonatiuh que es el sol saliente pero que a estas horas ya más bien se convierte en huichilopostli. Huele delicioso, no tienen ustedes idea de lo bien que huele. Nuevamente el sonido de los caracoles, tal cual lo dijimos en Malinalco. Disfrútenlo, esto no se ve todos los días. Música 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 Hacia los cuatro puntos cardinales o los cuatro tezcatlipocas. Música Al tezcatlipoca blanco, negro, rojo y azul al del espejo de obsidiana, al colibrí zurdo, a Quetzalcóatl, a Tlaloc, nuestros cuatro dioses principales de la cultura náhuatl. ¿That one? Muchísimas gracias. Música 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 Este es mi clan de Kutli que trae. Uno de los que hacen este ritual, el que trae la caracola, y que ahí se ve en su penacho. Y Shilopostli, ahí está, colibrí zurdo. El sol que muere para renacer en Tonatiuh. El sonido del quetzal. Las sacerdotisas con el copán. Lime cediciones. Los calios. Lime cediciones. Lime cediciones. Gracias por ver el video. 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 Y en esta parte tenemos a lo que ha de haber sido la edificación EGK. Recuerden siempre cuando vemos un círculo o un semicírculo, estamos hablando de GK. En esta parte también se observan los círculos. Aquí abajo han de haber los restos también de algún centro ceremonial. Como les decía, el Malinalco, la mayoría de las iglesias antiguas y las edificaciones que se levantaron fueron con piedras precisamente de estos calpullis o de estos centros ceremoniales. Y obviamente la construcción más la roca como se observa, nos habla precisamente de este robo, este saqueo a lo que fue la zona arqueológica para poder edificar esta construcción que tiene una edificación castillesca. De este lado encontramos más monolitos, vamos a verlos. Ahorita no se puede ingresar porque parece que está en restauración, de hecho parece que la torre se está cayendo, recuerden. Las edificaciones que se hicieron posteriores a la llegada de los españoles no fueron ni tan sólidas, ni tan bien hechas, ni realizadas como los monumentos arqueológicos que observamos. Desde aquí parece ser un caballero águila, no lo alcanza a ver muy bien. Allá se ve también otra figura que no se alcanza a observar al 100%, parecería como un cráneo. Y encima está la figura, una figura que no alcanzo a ver yo si es humana o si es la figura del jaguar que siempre es representativa. Pero pues bueno, esperemos que escarben más y encuentren más tesoros arqueológicos para que nos los puedan compartir y esperemos que después este museo, esta casa de Cortés que ahora es un museo, pues bueno, nos dé el ingreso y nos permiten ir conociendo las piezas que se han encontrado debajo de este lugar. Ahí observamos lo que es la estatua de Morelos, porque recuerden que, pues por eso se llama Morelos el Estado, porque aquí fue uno de los lugares en donde este gran libertador de México, pues radica y nace. Y acá atrás está la estatua de ¿quién me decías mi vida? Es el general Carlos Pacheco. Carlos Pacheco. Ya investigaremos quién era Carlos Pacheco. Y pues esto es lo que es la plaza principal de lo que es Cuernavaca, Morelos. Es lo que es la plaza de las artesanías. Espero que alcancen a ver un poco. Damos un tanto a contraluz. Vamos a ver, aquí venden plata, por ejemplo, la platería. Lo que sí me desespera un poquito de aquí de Cuernavaca es ver que la gente que viene y que está, pues no preserva mucho la limpieza del lugar. Miren, aquí en esta parte observamos calaveritas y todo lo que es el trabajo de la chaquira y el barro. Más plata. Hay algunas cosas que están hermosas, de verdad. Mucha plata en esta zona. Recuerden que estamos cerca precisamente de los reales. Que se conocían anteriormente como reales de 14. Y pues les voy a dar un poquito la vuelta para que puedan ver lo que hay en Cuernavaca, Morelos. Como les decía, en esta plaza podemos encontrar desde lo que es plata. Y no sé si es ámbar lo que tienes aquí, disculpa. Tenemos ámbar también que es una resina preciosa. Y que además están muy bien trabajadas. Aretes con formas. Que tal, gran variedad que encontramos aquí en Cuernavaca, Morelos. Más platería. Vemos mucha plata por aquí. Diferentes modelos, miren, observen. Qué bonitos muchos de los trabajos que hay. Más plata. Guau, ese está impresionantemente bonito. Te voy a preguntar, señorita. Gracias. ¿Cómo es? ¿En cuánto está, amigo? Esa la tengo 1,400. ¿Pura plata? Sí. La Cleopatra. ¿La Cleopatra? Muy bien. Hay diferentes, todos los diferentes, más delgada también. ¿Ustedes están aquí permanentemente? No, es una plaza fina, estamos todos los días. Todos los días. ¿Por qué hay tanta plata? ¿Es una platera por aquí? Aquí a más o menos una hora hasta Taxco. Ah, con razón. Sí, pues ahí tenemos. ¿Todavía hay un real de minas ahí en Taxco? Sí. Qué brega. Tienes cosas muy bonitas. Mira este caracol. ¿Este que es piedra fosilizada o es...? No, es un fósil de caracol. Viene con su viselaba de plata. ¿Ese en cuánto está? Eso tengo 8,50. Para que venga la gente. Yo vengo de Guadalajara, nada más que estamos haciendo un blog de lo que encontramos aquí en Cuernavaca. Ah, ok. Entonces, para que vengan y te visiten. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Pues se llama Kairos. Kairos. Muy bien. Entonces, aquí que vengan y visiten la Kairos porque la verdad tienen cosas muy bonitas. Muchas gracias. Cuídate. Hasta luego. Y seguimos en el recorrido. Más plata. Pues como escuchábamos, está cerca Taxco Guerrero. Queda más o menos como a una hora. Y pues ya sabemos que Taxco es una zona que se dedica a la extracción, producción y venta de la plata. Aquí tenemos manualidades, artesanías de madera, baleros, los típicos juguetes mexicanos. Que qué bueno que no se ha perdido la esencia. Salud. Más artesanías, también bolsitas. Encontramos aquí litografías de Frida, que ya saben que está muy de moda. Cositas de madera, más unos danzantes. Sombreros, más plata, manta. Más madera, cajitas. Estos espantasueños. Más manta. Más juguetes típicos, sombrero a México, los huipiles o guapangos o jorones, dependiendo de dónde seas, es el nombre que tiene. Santo Dios, que Dios los perdone. Más trabajos en Shakira, las típicas inditas o muñequitas hermosas, que me encantan. Sí, qué barbaridad, estos trabajos de estilo huichol. ¿Cuál? El panda. ¿El panda? ¿Cuál panda? Este panda. Oh, ya, estamos viendo un pandita ahí. Es que hay lladeros, no los había visto. ¿A cuánto tienen los colibris, amigas? 41 y 3 por 100. Mira este collar, mira. Qué trabajos tan bonitos. Guau. No, a mí me gustó ese negro, de hecho, hasta como para el vestido que me compraste. Este me gusta. ¿Este cómo en cuánto está, amiga? 120. 120, imagínate la cantidad de trabajo. ¿En cuánto tiempo haces uno de esos? ¿En dos horas? Bueno, pues yo no sé. ¿Tú no los haces? Eh, por eso no sabes. Pero sí son tan rápidos. ¿Cómo pasa? Sí tarda, ¿no? Porque pues sí es mucho trabajo. Observalo. Estar simplemente ligándolo con el otro. Gracias. Estas bolsillas. Estas bolseras. Rebozos. Más ropa típica. Más rebozos. Ropa de manta. Bolsitas de piel también trabajada. Guaraches. Guaraches. El arquito. Más bolsas. Pues bueno, pueden encontrar una gran variedad de cosas aquí que son típicas de México. Orgullosamente mexicanos que nos representan por el colorido. Ah, Zapata vive. Las tazas. Una cantina con sus caballitos y su botella para el tequila. O sea, bueno, podemos encontrar una gran cantidad de cosas tan características de México que lo hacen como un país único. Por todo el folclor que maneja y por toda la variedad y el ingenio, la creatividad de nuestros artesanos. Y pues los invitamos a que vengan aquí a Cuernavaca, Morelos, a visitar este mercado de artesanías. En donde van a encontrar una gran cantidad y variedad de cosas. Y pues bueno, nos despedimos mi gente bella de aquí de Cuernavaca, Morelos. Vamos ya hacia lo que es el Distrito Federal nuevamente para irnos el día de mañana a lo que es Guadalajara, regresar. Ya les estaré contando cómo fue la experiencia aquí en Morelos y en el Estado de México y en el Distrito Federal. Les mando muy buena vibra, ya lo saben. Nos vemos. Hasta la próxima. 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 Gracias.